Hola a todos, hoy vamos a explorar las fascinantes razas de perros originarias de México. Prepárense para descubrir algunas de las más increíbles y hermosas razas caninas. Comencemos. Número 1 tenemos al Yolo escuintle o Yolo. También conocido como perro azteca, este perro sin pelo ha sido parte de la cultura mexicana durante siglos. Es conocido por su inteligencia y su conexión con la espiritualidad. Pues se consideraba que era el animal encargado de guiar las almas de los difuntos al Mictlán, tierra de los muertos. Es un ejemplar que no tiene pelo en el cuerpo, aunque en ocasiones puede llegar a tener una capa de este ligeramente fina en ciertas partes del cuerpo. Presenta un comportamiento tranquilo y suele ser muy sociable. Número 2 Calupo. O también conocido como perro lobo mexicano. Se trata de un perro que muy pocas personas conocen. La Federación Canófila Mexicana reconoció a la raza como originaria de México en 1999. Su principal característica es su fuerza, agilidad y valentía. Y es muy parecido al lobo norteamericano. Sin embargo, sabe convivir perfectamente con otros perros y con humanos. En su domesticación es muy noble y leal. A pesar de que pudiera tener una apariencia imponente y seria. Se dice que es una cruza del perro y el lobo gris durante la época prehispánica. Número 3 Chihuahueño. Los perros chihuahueños son auténticos mexicanos. Es considerada la raza más pequeña del mundo. Se dice que es una evolución del extinto perro mexicano Techechi. Considerado un compañero espiritual. Sobre todo en la cultura telteca. Fue capturado en el estado de Chihuahua. Donde vivía de forma silvestre. Por eso su nombre. Además de su tamaño se caracterizan por tener una larga vida de aproximadamente 20 años. Un comportamiento siempre alerta, inquieto, nervioso, de mal carácter y valiente. Que no le teme a nada. Ni por muy grande que sea. Número 4 Pidul mexicano. También conocido como chamuco. Y a pesar de que tiene sus orígenes en México en los años 70. No es una especie reconocida por el FCI ni por la FSM. Ya que se trata de una especie de criada de manera clandestina. Que se utilizaba para peleas de perro. Ante esto han ganado fama de ser agresivos. Pero lo cierto es que solo hace falta entrenarlos bien para demostrar que esto es mentira. Número 5 Tenemos al Crestado Chino. Esta raza no cuenta con registros dentro de la FSM. Pero si reconocido por el FCI. A pesar de su nombre no tiene nada que ver con China. Pues es originario de África y México. Este perro es característico por contar con un cuerpo lampiño. Y pelo bastante abundante en zonas de cabeza, patas y colas. Y eso ha sido todo señores. Si les gustó el video pueden darle un like y suscribirse. Muchas gracias. Bye bye. Chau. Chau. Chau.